qué tal muy buenas tardes soy adrián de los santos de noticias pv nos encontramos en la colonia 5 de diciembre en donde se ha registrado esta aparatosa volcadura de este camión este camión perteneciente a la empresa ceros murillo este accidente se registra sobre el cruce de las calles de honduras y costa rica ya se encuentra el personal de bomberos se encuentra el personal de tránsito municipal y de una empresa de grúas para realizar las maniobras correspondientes y poder rescatar este vehículo que quedó pues volcado tal como usted lo tiene aquí a la vista sobre su costado izquierdo en este cruce y es que el momento de tratar de llegar a dejar material a una obra en construcción que se ubica al fondo de la calle honduras pues bueno su conductor pierde el control a causa del peso y el vehículo termina volcado tal como lo tiene usted aquí a la vista el reporte de los números de emergencia entró inmediatamente llegaron elementos del cuerpo de bomberos pero afortunadamente no ha sido necesario su intervención pues en el área de urgencias es decir no hay personas lesionadas sin embargo si se encuentra una unidad de rescate en este caso la unidad de 69 observamos al oficial eduardo becerra de anda que se encuentra aquí pendiente pues a las maniobras que realizará el personal de una empresa de grúas en este caso de la empresa tecno quien realiza lo correspondiente para poder poner sobre sus llantas a este pesado vehículo y evitar un accidente mayor están los oficiales debilidad también aquí pendiente a estas maniobras que se realizarán ya en unos momentos y tal como le comento no hay personas lesionadas afortunadamente únicamente los daños materiales que pues sufrió el camión a consecuencia de este aparatoso accidente que se ha registrado hace unos momentos aquí en el cruce de las calles de alturas y costa rica en la colonia 5 de diciembre ya se encuentra el personal de la empresa tecno grúas tratando pues de poder sujetar bien este este camión en color blanco porta placas del estado de nayarit es una plataforma tal como lo tiene usted aquí a la vista están realizando lo correspondiente para poderlo poner sobre sus llantas y poderlo retirar de este sitio de los hechos pues bueno ya ha sido enterado de la gente del ministerio público en turno quien ordenado el llenado de los registros correspondientes por cualquier cosa que pudiera suceder posteriormente soy adrián de los santos de noticias pv y bueno nos están corrigiendo efectivamente esto es en el cruce de las calles de honduras y jamaica muchas gracias carlos morales por la observación efectivamente el reporte entró en el cruce que fue en el cruce de las calles de honduras y costa rica pero bueno ya nos están corrigiendo aquí les agradecemos mucho que es en el cruce de las calles de honduras y jamaica en la parte alta de la colonia 5 de diciembre esto se debe la movilización de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio en este lugar los dejamos con esta imagen un momento más le llevaremos mayor información en nuestra página de internet de noticias pv muy buenas tardes y y y y y y y y Gracias por ver el video.